Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle, quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Audaz Italiano y Universidad Católica se enfrentarán por la quinta fecha del campeonato nacional 2023 Los cruzados vienen de empatar como locales ante Cobresal 3 a 3, mientras que los floridanos empataron 1 a 1 ante Unión Española Este juego está programado para el día sábado 18 de febrero a las 8 y 30 de la noche, hora de Chile El Atlético de Madrid se interesa en Firmino El diario inglés Tamirror indicó que los colchoneros quieren a Firmino para reemplazar a Joao Félix El ataque anti-brasileño está actualmente en el Liverpool, pero su contrato termina en Junio de este año, por lo que podría salir de los Reds sin costo Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video